Con la colaboración de artistas independientes y de estudiantes del Instituto Superior Daniel Reyes, se renovó la imagen del área de pediatría del Hospital San Vicente de Paúl. Comenzamos dos corazones y ahora creo que estamos unos mil, dos mil corazones, porque la gente ha ido sumándose y ha ido viendo el esfuerzo que hemos estado haciendo y les ha gustado, realmente les ha gustado lo que estamos haciendo y se han ido uniendo. Y eso es lo importante, y eso es lo que yo digo, entre más gente se una, entre más gente colabore, yo pienso que la sociedad va a cambiar en todo esto. Con esta actividad social se pretende mejorar la calidad de vida de los niños hospitalizados, haciendo más agradable su estadía, además de contribuir con su recuperación. Los niños, a pesar de su dolencia, de su enfermedad, al vernos plasmar, ellos se sentían contentos, muchas veces nos preguntaban qué van a hacer ahí y como que se olvidaban de lo que ellos estaban así enfermos. En el acto de entrega, el gerente del hospital informó que esta iniciativa forma parte del proyecto Aulas de Escolares. Para que los niños que se encuentran hospitalizados en esta casa de salud complementen tanto su formación educativa y también complementen con sus sueños, con sus esperanzas, con sus vidas en general. Este es un nuevo enfoque que damos desde el sector salud, sobre todo desde la atención hospitalaria. Por otro lado, Diego Chicaiza, director de Educación Especializada e Inclusiva del Ministerio de Educación, resaltó la importancia de este programa, que no solo ayuda a la autoformación de los menores, sino también a su bienestar. Uno de los propósitos y el más fundamental que tiene este programa es mantener y propiciar el vínculo con la institución educativa de origen y su posterior reincorporación, en donde se efectivice la participación en un proceso de construcción y concreción entre diferentes actores con base a la igualdad de oportunidades en el marco de un sistema educativo más inclusivo, equitativo y justo. Con cámaras de Galovinuesa para TVN Canal, Elían España.